Noticias Vallevisión Nombramiento de personal ocasional ¿O que solamente aquí en la vega se está dando? Sí, solamente aquí en la vega ¿Cuántos empleados están apoyándolo? Bueno, la mayoría, por lo menos un 80% Porque tenemos empleados también ocasionales que no les compete hacer el paro ¿Quiere decir que no están dando los servicios? No, no están dando los servicios, pero ahorita tenemos una asamblea En la cual definiremos si el paro sigue o paralizamos la labor Sí, mi nombre es Isidro Ventura Soy Secretario de Prensa y Propaganda de la Federación También Presidente del Grupo Estudiantes Independientes Claro, de alguna manera u otra el paro de empleados nos está afectando Porque si ustedes se pueden ver Está parado registro, está parado caja, está parado admisión Está parado biblioteca, está parado orientación Entonces, los estudiantes en este periodo ahora mismo Es que entran del ciclo básico a carrera Los estudiantes, hay un periodo de plazo hasta el 15 de este mes Para que los estudiantes de nuevo ingreso puedan entrar Entonces, de alguna manera, si ellos no pueden acceder a caja Hacer su pago, lamentablemente casos salen afectados ¿Por qué? Porque ahorita pasa el plazo Entonces, ¿quién es el culpable de todo esto? El culpable de todo esto es el director Gerayno Caminero Nosotros lo culpamos a él Porque este impas no hubiese podido llegar Y si él quizás se pone de acuerdo con los empleados De un impas de más manejo en su función de administrador Y de la Universidad de Santo Domingo Y nosotros como estudiantes Le vamos a dar un compás de espera hasta ahora Hasta las 2 de la tarde Y a las 2 de la tarde no se ha de suerte El problema de que se abra caja De que se abra registro De que se abran todos los estamentos Y aquí de la UAS Nosotros acompañaremos la lucha Más violenta Conjunto con los empleados Acompañaremos esta lucha Y vamos a hacer todos los desayunos Que hay que hacer aquí en la UAS Noticias Vallevisión